La lucha al separado Ponte de punta Volteate Volteate No nos querían mojar Pero nos tocó Eléctrico con Ernesto Nos bautizó La lucha al separado La lucha al separado La lucha al separado ¿Qué es lo que hay, mi gente? Nos encontramos un día más aquí Hoy estamos en el río Delaware Néstor y yo nuevamente Saludos ahí cordial A tu público, Néstor Mi público, lo amamos de corazón La gente Pues estamos aquí Vinimos aquí a probar suerte nuevamente Ay, se prendió esto Y nada, mi gente Vamos a empezar Voy a prepararme Ya Néstor rompió adelante Vamos a ver Hoy no hay challenge Ya como saben El challenge Pues lo terminó Néstor Estamos buscando Algo que podamos freír por ahí Mejor dicho azar Mejor dicho azar Porque no vamos a freír Vamos a hacer Sí, eso Fíjate ¿En esa estamos hoy? Se me había olvidado decirle Pero En el cookout En el cookout Este Mira, otra vez Ahí está Ahí al lado Ahí vida Yo me voy a Yo me voy a Preparar Ya Néstor está sintiendo Los primeros strikes Ya está empezando el viento A cambiar el panorama Néstor Mira ¿Verdad? Unas pequeñas olitas Sí Y ya se siente la brisa Sobre la piel Y ya mire Cómo cambia esto En cuestión de la gente Esto estaba bien Planchado Bien quieto Como se ve allá Y de momento Se ha puesto esto gente Pero déjame no seguir Perdiendo tiempo gente Y vamos a ver Qué Qué logramos Chequeamos Esto es un capi Y bueno Como que jaló duro Que no sea muy grande Está bien Es un monstruo Juan Es un monstruo Está bueno Está Está bueno ¿Puedes llevarlo? Pero quiere llevarlo limpio Ya lo limpiamos aquí mismo Ella quería uno Si había que uno Bueno Sí, este está bien Este 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 Sí, este No se me acuerdan Mira Mira Que cogito Rita installerá Una моя S eight 기� y 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 el bagre que venimos a buscar nuestro cogió uno yo cogí uno ese es el más grande ese es como el doble de aquel creo el doble juan cuidado bien bueno un poquito menos del doble ahora quita el chop nos amanecemos ajá el es hay el tenemos un puntito para comer allí en el puente los grafitis donde fuimos que cogimos un montón te acuerdas que gastamos las lombrices si a pie pero también podemos hacer si saben bueno allí podemos ir a comer te invito a que el restaurante esto si aquel está bueno ahí cogimos bastante si te cojo una espina yo no traía nada y ya cuando estaba llegando ahí que ya veía la plomada y mordió a última hora hasta que yo voy a levantar el ancla no no que yo creo que está encajando el lazo de la ancla voy a sacar esta de aquí sí sí con estas cosas sigan recogiendo y no sé lo que hizo fuego un redado tiene una vuelta una vuelta y más fácil un poco soltó la soga con todo y no estaba amarrada y me paro en el nudo si nos movimos nos movimos cosas que pasan a ver si está la pica si aquí está la pica hay que dejarlo virar si hay que dejarlo virar No se pierde Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a irnos al lugar donde vamos a ir a probar los wipers que llevamos ahí. Llevamos tres, pero mientras preparamos el área, pues vamos a dejarla para girar y ver si cogemos aunque sea uno más. Se me olvidó traer una plantilla de maíz para darle ese toquecito, pero lo que queremos es probarlo solamente a ver si vale la pena o no. Y les dejamos saberlo ahorita, mi gente. Nos vemos ahorita. ¿Cuánto tienen? ¿Verdad? Que de momento es así. ¿Le hicimos el de eso? Sí, quítale el cabello. ¿Le pico la pago? Sí, sí, quítale. ¿Verdad? ¿Cuánto tiene Néstor? Está bien, yo me encargo de él. Ya lo vi. Aquí hay un matojo. Nos vamos a ir por aquí. Sí, yo creo que es mejor para aprovecharle esa sombrita. Sí, 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 sí. Lo peor es evitar que haga tírale la defensa, Néstor. ¿Se queda ahí mismo? Sí, échalo para el lado. No, la defensa, ahí ya. Yo sé, pero déjalo así. Para poder ver. ¿Hay agua? Sí, sí, hay brega. Y el motor, pues levantarlo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Quién me dice que vamos a sacar? Vamos a sacar esto para no quédas. Las cañas. Porque vamos a seguir pegando, ¿no? Sí. Voy a pegar el tema para acá y yo creo que debo anclarlo en reversa. ¿Verdad? ¿Ahora se ve? Sí, tiralo por ahí. Aquí estamos bien. Porque yo creo que él no va a bajar más. ¿Qué hago? Lo digo, bajar aquí? Sí, yo creo que ahí está bien. ¿Aquí mismo? Sí. Y ahí mismo lo vamos a agarrar. ¿Va a llegar a verla? No, no. Está bien, pues yo me meto. Está bueno. Flotamos un ratito en el río Delaware. Nacho, no. Con esas corrientes llegamos allá abajo y no hay quien nos traiga. El que está en la orilla tiene que llamar al rescate. ¿Qué pasó? Se metió a nadie en el Delaware y se lo llevó la corriente. Espérame si llega. No, no voy a amarrar. He echado. Amarrar la piedra aquí. A arruinarme por allí. Eh, ahí también yo la cojo aquí. Ahora, ahí, por el momento es una rama gorda. ¡Ah! Me atrepo por allí. por dónde aquí todavía hasta que vayamos a usarlo está fría ya si lo que vamos a usar el agua para que vea o la taza aquí está el agua debe venir y la taza todo esto, ¿verdad? si, debemos bajarlo y el FIFINDER, el botón de la izquierda último de abajo no el FIFINDER lo dejo hundido lo dejo hundido ahí yo creo que en la si, en la gaveta de en esta gaveta yo creo que está el calderito la estufa aquí en esta y en esta gaveta ¿Qué es el sufre? ¿Venga? 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 ¿Venga, por aquí? ¿Venga? ¿Venga, aquí? ¿Venga, ahí? No. ¿Venga, un poco de bolsa ni nada? No, yo creo que allí tenemos una. ¿Y aquí más nada? No, de ahí yo creo que ya cerramos. ¿Necesita estas cosas? No. Esto lo puede guardar. Y en esta hay un cuchillo. ¿Cómo es una cuchilla o un cuchillo? Este. ¿Qué? De hecho, que bueno, estaba por la mañana, ¿verdad? Bien tranquilito. Yo creo que, mira, aquí. ¿Esto? En ese bolso hay una cuchilla ahí. ¿Va a sacar la cuchilla? Sí, la cuchilla nada más. La amarilla. Eso. Es como un cuchillito. Sí. Ah, que aquella agua no sirve para escamarlos allí y echar dos. La misma agua del cubo. Porque, mira, nosotros podemos limpiar con esta. Y cuando terminemos, la aguada que más puede. ¿Ya pasa, Candel? Sí. Para hacer la aguada, podemos usar la limpia en el principio. Ah, aquella, ¿verdad? Sí, pero por lo menos para cuando estemos escamando, limpiando. El primer enjuague bruto ese que tiene, se vamos con esa misma agua. Ok. Y ya después tú lo limpias con él. ¿Qué más necesitamos? Eh... De aquí nada. Encendedor. Sí, aquí en la roja. Ah, ok. El encendedor tengo. El aluminio lo tiene. ¿Qué más soga no hace falta? ¿No necesitas una tabla para picar o algo? Ah, ahí mismo los escamamos. No, ya. Ni de allí, ya buscamos. Ni de aquí, ¿verdad? ¿Te vas a mojar? Eh, yo creo que todavía no. Ok. Pues entonces, si no... Si sea necesario. Si no te vas a mojar... No, lo que digo es... Para bajarte hay que entonces echarte para acá lo más posible. Sí, macho. Ahí, ahí. Tienes, no lo compré. Eso nos rompemos el hueso. Ah, me estoy rompiéndolo todo. Zumba. Papá, es que no puedo brincar. Si brinco el bote se va para allá y uno se cae. Sí, hace un impulso. ¿Qué ha pasado eso? Que has brincado y el bote se cae. No, y los he visto. En blooper. No se puede. Tienes que estar lo más cerca de la orilla y tratar de hacer el menos impulso posible. Tienes que estar lo más cerca de la orilla y tratar de hacer el bote. Quiero la luna ojeada. Dice que no te pongamos en el bote. No, sí. Hay gente que duerme aquí. Quiero la luna ojeada. Hay gente que duerme aquí. Bueno, gente. Llegamos aquí ya. Donde vamos a estar haciendo nuestros pescaditos que tenemos ahí. No son grandes, ¿verdad? Pero en realidad lo que queremos es probarlos. A ver si son buenos. Si no, pues. Cogimos este lugar aquí, ¿verdad? Se ve bien tranquilo. Ya Néstor anduvo por ahí. Lo exploró. Ahí son reconocimientos del área. El camino llega hasta allí y está la jungla para allá. Y allí llega hasta allí y está la jungla para allá. Hay que hacerlo, gente. Porque podemos estar aquí. Nos puede sorprender un grupo de indigentes o algo, ¿verdad? Y cogernos fuera de base. Aunque nosotros, ¿verdad? Siempre que salimos a estas aventuras andamos preparados para evitar cualquier tipo de incidentes. Pero aún así uno no se puede confiar, ¿verdad? Porque se puede meterle uno en problemas por culpa de otras personas. Pero siempre salimos preparados a estos sitios para evitar problemas. Y si hay gente, le respetamos su espacio, ¿verdad? Hablamos con ellos y le decimos que simplemente vamos a estar en esa esquinita. Y a ellos no les molesta. Pero siempre hay que estar pendiente. En estos lugares así que son solitarios y que solamente los indigentes vienen a ellos. Yo, Néstor, ya he explorado el norte, el sur, el sur y el oeste, ¿verdad? Estamos aquí, ¿no, mi gente? Vamos a disfrutar un ratito aquí y verlo. Saladita. Es como una milla ambrera, pero también está cocinando. ¿Y esto? Vamos a darle resto. Pues, venga, yo estoy cocinando así igual al piquito. Sí, gracias. El adobo. Sí. No, 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 no. Bueno, adobalo a tu gusto porque yo sé que tú eres más sensitivo. Sí, aquí salen. Bueno, gente, les voy a enseñar el proceso de los pescados. ¿Cómo va? No es gran cosa, ¿verdad? Pero simplemente lo que queríamos era probarlos. ¿La aventura de hacerlo? ¿Verdad? Porque los pescamos, pero no sabemos a... Sí, los pescamos, pero no sabemos a qué saben. No sabemos si sepan buenos y en vez de echarlos para atrás, se vayan con nosotros. ¿Valga la pena? Sí, valga la pena. Pero no, gente, estamos aquí, ¿verdad? Tranquilito. Néstor está ahí ya. El chef es Néstor. El chef de todo esto es Néstor. Yo de cocina no sé, pero... Esto es para que las moscas... Ah, ok. ¿Y cómo lo vas a hacer, Néstor? No sabemos. Vamos a decidirlo. Ah, ok. Este, hay diferentes manajeras. ¿Cómo es lo que está? Yo ahí de verdad que estoy perdido. Lo único que sé hacer son unos buenos desayunos. Bueno. De jodó. Y huevo revoltillo. Pero más, la gente no sé, de verdad no sé de la cocina. En casa, aquí en cocina, y siempre ha cocinado durante los 26 años que llevamos así a mi esposa. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero aquí estamos, gente. Néstor ya... Yo sabía que algo me faltó. Ah, no me diga. No diga que no tenemos encendedor. Sí, tenemos encendedor. Ah, ok. Tenemos encendedor. Pero aquí falta un poco de mantequilla para poner el papel de aluminio. Y qué podemos como sustituto. No importa, como no es así, se le va a ir la piel. Cuando quita el papel de aluminio, se va la piel. Ah, no, pues está bien, yo no quiero piel. A mí no me gusta. Ah, pues está bien. Me da una cosita. Bueno, pues entonces vamos a tener que hacer lo que podemos hablar de ahí. Oh, no. Ah, yo creo que según me vayan calentando, se van a escogiendo. Bueno, entonces. Se van a escoger. Este... Como que ya está sucio. Sí, mira. Mira dónde estaba el nivel del agua, dónde está el palo. Y ya mira dónde viene aquí. Es probable que de aquí a lo que nos vayamos, tengamos que brincar el botecito, gente. Pero nada, aquí seguimos con Néstor. Uno por papel, ¿verdad? De verdad, hay uno. Porque de esta forma yo nunca lo he hecho. Yo lo he hecho en una parrilla. No, 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 la diferencia es que no caben los tres. Ah, ok. A la vez, ¿ves? Entonces, ya tú sabes que no hay mantequilla y se va a pegar la... Sí, que cuando saque el papel se queda el... La piel se queda a pegar el papel. Ok. Ahí. Y no hay tienda, pero... Un ratito, porque le hago un ratito. Ah. ¿Verdad? Suficiente. Néstor me pregunta a mí si es suficiente. ¿Cuál es la estufa? Y yo lo que puedo hacer es que se quemen. Estufa, encendedor. Con un encendedor pocas palabras bastan. Sin fuego. Ah, siempre tiene. Cigarrillo, lo que sea, siempre tiene. Ya sea con la máquina de soldado, ya sea con el acetileno y el cheque. No, es que esto es como tipo turbo, no tiene regulador. ¿Cuál es la de la... Sí. Porque yo de verdad de esta forma no lo he hecho. Yo lo he hecho en parrilla. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál es esta? Este es el de prueba. Para que conserve el calor. Bueno, gente, hay tres pescaditos. Néstor va a poner primero de prueba a ver cómo queda. Sí, este es una... Esto es como dice... ¿La prueba? No, como dice el sistema EBS. El sistema de emergencia, del EBS. Dice, esto es solo una prueba. Toma, Néstor, ¿qué puede ser? Como es finito, se calienta. ¿Está caliente? Como es finito, se calienta rápido, pero también se enfría rápido. Ah, ok. Porque no tiene mucho cuerpo. ¿No te da? Sí. Y ese es natural, sin nada más que... Sin mantequilla. Sin mantequilla. Como lo diría en francés, mantequilla. Mantequilla strike. ¿Está grabando? Sí. Mantequilla strike. ¡Ea! Ah, Chau, sí, todavía le falta. ¿Le falta? Sí, pero lo... ¿Sabes qué es lo bueno? Pero se ve que está cocinando. Que ya cocinó. ¿Está cocinando? Mira la piel como se sabe. Sí, no, y ya no se ve la sangre, ya la quemó. Ahora se le puede subir un poquito más. Le pega un poquito de fuego, sin exagerar. Ya. A ver, no se queme. Está bien. Ahí está. Néstor es el chef hoy y casi siempre... ¿Estaba en esta posición? Sí. Sí, ¿verdad? Ajá. O sea que lo... No, 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 estaba en esa posición. Hay que mirarlo. Ah, ok. Hay que mirarlo. O sea que los otros dos los podemos meter de una. Los otros dos ya ves que si los acomodamos bien... Se van. Se van de una. Pero esta era una prueba. Esta es la prueba de CILIES. ¿De acuerdo? Sí. El sistema de emergencia. Sí. Mira a ver, ahí. Ok, le voy a poner un poquito más. Sí, un poquito. Entonces... Ya está eso, ponlo para el tranquilo. Ya lo tranqué, préstame tu encendedor, Néstor. ¿Ah? Préstame encendedor. Ah, se fue 17. No, lo tranqué. Que pa' acá cierra y pa' acá abre. Un poquito, ¿verdad? Más, ahí. Sí, que tenga más que lo que ha tenido ahorita. Pero hay que ver a que no se queme. Ok. Directo desde el Delaware. White Perch. Saben buenas. Ya Néstor lo confirmó. Tuvo el privilegio de probarlo. Yo voy a verla. A probar un cantito. A ver. Tenemos... Ay. Perdón. Tenemos dos más por ahí. Ya esos están sazonados, ¿verdad, Néstor? Los otros. Sí, pero... Como que quedó un poquito soso. Ah, pues está bien. Ya Néstor sabe. Quedó un poquito soso. Deja darle un poquito a estar encima si quiere. Oye, no te llegué aquí. No, está ahí todavía. A ver. Una saqueta. Yo el poco me la trago. ¿Sabe bueno? No sabe quemado. No, no. Queda con las espinas. Sí. Pero... Sí, vela las espinas. Está bueno. Como tú dices, Néstor. Un poquito más de sazón. Un poquito más de sazón. Y las tortillitas de maíz para la próxima. Y si hubiera habido un poquito de mantequilla. Uh, quedaba mejor. No se pegaba así ni apestaba quemado. Ok. Pues, gente. A quemarse la... Sí, le da un poco más el sabor. Ajá. Le da un poco de más el sabor. Gente, ya... Queríamos probarlo y lo probamos. Sí, ya lo probamos. Tenemos los dos que nos quedan ahí. Le vamos a echar un poquito más de sal. Y para adentro. Así que nos vemos ahorita, gente. Eh, el pescado ha chicharrado. Está bueno. Eso está botando. ¿Está apagado? Sí. Uh. Esto le va a meter. Ah, choc, le pongo un poco más. ¿Estilo? Sí. ¿Depas que estuviera cocinado? Sí, para que cocine un poquito más. ¿Depas que estaba hervido? Ahí está hervido. ¿Depas que está hervido? Para que cocinara, se le subía el fuego. No, pero, espérate. ¿Así? ¿Cómo lo vas a hacer? Así abierto para que queme nada más el agua y el agua. ¿Tú crees que así va a funcionar? Sí, al aire. Ahí lo que puede es... ¿Qué? Poderte esto. ¿Al aire? Vamos a probar si quieres. Sí, gracias. Vamos a probar. Dale acá. Vamos a probar. Probando es que se sale. Pero que si no tiene nada que le absorbe el calor, el beso hace blum, y se queda estirado o para allá o para acá o para allá o para acá. Pierde la forma. Ahí, ¿ves? Te jala las piezas y te las saca de la forma. Se va quemando. Bueno, puede ser. Está muy alto el fuego, bueno. ¿Yastre? No, déjale un poco. Ah, es que ese es el lado que bota de eso. Míralo. Míralo al otro lado. Ese es el lado que bota caldo. Es el del papel de aluminio. Vamos a suelterlo. Míralo al otro lado. Sí, ya está. No me está mal. ¿Ah, sí? Va para quemar. Sí. No, no, porque... No. Vamos a ver. Pero para mí que no está bien quemando. Ella, la cabeza salió a volar. ¿Volar? La batea a los gatos. ¿Qué fue volar? Nada más la hice así. No, estaba suelta. Chicharrón. Bueno, gente, cuando alguien que no sabe cocinar mete la mano, esto es lo que pasa. Mira para allá. No, pero eso es lo que llaman gajes. Mira, mira esto. De los gajes uno aprende. Ay, Dios mío. ¿Ese de la cabeza? Sí. De la parte de la gaya. ¿Ese es lo que llaman gajes, no? De los gajes uno aprende, ¿no? Este sabe mejorcito de sabor. Porque tiene más... ¿Cómo se llama? Más adobo. Más adobo. Bueno, gente, ya nos vamos yendo de aquí. Ya cumplimos la misión de nosotros, era probar los white perch. Néstor se está poniendo ready. Se nos está yendo la embarcación. Miren ahora dónde está el agua. Esta playa aquí tiene sus límites. Ahí va. Si a tal hora tú no sales, perdiste. Sí. Eso no se secaron. No. Eso no se secaron. No la azorba, yo no quiero pantalilla ni siquiera. Eso no la deja. Ahí. Ok, ahí lo tengo trancado. Si quieren... No, no, está bien. Está bien, ahí siquiera. Yo voy a poner esto aquí en el borde, abajo. Mira, papá. Yo lo he pegado. Y allí. Ahí. Ahí. No, 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 no. No, 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 no. Oh, we got three. Three. I go check around. Three? Ah, three, what you call them? Um, yeah, perch. Yeah, a couple little heads. That would be more perch. Yeah. Yeah. So I'd get nothing. Yeah. Bueno, ya recogimos lo que era de nosotros. Lo demás, pues planearemos para venir luego. Dale un chance, gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!